¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Vale, entre todo lo desbloqueado... Bueno... Solicitando ayuda. Cualquier unidad disponible... Aquí, AJ. ¿Cómo puedo ayudar? Hay suministros en la zona. Te envío las coordenadas de los lanzamientos. Recupera los suministros antes que esos soldados. Vale. Vale. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuego! ¡Vamos! 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 Repetiré. ¡A la reformación! ¡Ah! 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 ¡Qué descuento! ¡Podemos hacerlo! ¡No! ¡Ya fue! ¡Mazada al rebelde! Tengo el primer paquete. A por el siguiente. No tenemos tiempo, tenemos que aguantar. Necesitamos el último paquete. ¡No lo hechos! ¡Acá, la gente! ¡Vente! ¡Lo encontré! ¡Escale! ¡Vale! ¡Víjate! ¡Esperé rápido! ¡Vale! ¡Vale, para compro! ¡Eh! ¡Vente ahí! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡No te escondas! ¡Qué lejos que te metes! ¡De huevos! ¡Fobra! ¡Más no! ¡Fobra! ¡No, mierda! ¡De nuevante ahí, Gary! ¡Atenciaoo! ¡Va! ¡Vamos, gala! ¡Destruir este vehículo! ¡Bilón! ¡Tenemos un incrusto! ¿Cómo sabes que estoy arriba? Voy a subir. Se ha alargado. ¡Buscadlo! Vale. ¡Vamos! 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 Ahora traelos lo antes posible a mi ubicación. ¡Vamos! ¡Por culo! ¡Vamos! Por arriba. No era por arriba. Ayudando a cosas no muy licitas Todo un clásico Vale Dope Al menos muy poco Ahí hay uno Ahí hay otro Otro ahí ¿Dónde está la alarma? 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 ¿Hay alarma en serio? ¿Dónde está la alarma? 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 Los desertores no tienen peor. Me tiró en la cara. Mierda, eso no me lo esperaba. ¡Vamos! ¡Le voy a volar la cabeza! ¡No, no, 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 no! ¡O algo! ¡Vale! 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 ¡No te quedes aquí! ¡Que te mueres! ¡Vale! 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 Lo primero que va a hacer es la carrera. Y creo que es lo último de hecho. Porque son casi las doce. Esta va a dar miedo. Va a ser rápida. Y Go Bro va a grabarlo todo. Yo también grabaré, pero no me busques. No pierdas de vista el objetivo. ¡Vale! 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 Vale, y ahora sí, rehenes. Ya, ya se relleno... Vale. Eres el que me salvó antes. Cuando me obligaron a acostarme con los soldados, me dijeron que nos matarían si escapábamos. Mis amigas aún están atrapadas. ¡Demés a largas! No dejes que me conviertan en... Esto es... Es genial. Vale, llévatelo. A ver, cuidado no vaya a ser que te pegue un tiro, ¿sabes lo que te quiero decir? No... Vivimos con miedo, por lo tanto, a los convoyes del enemigo. ¿Y quién es el enemigo exactamente? No. No me gusta. No. No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.